Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio, a esta sesión de Radicalmente. Como algunas seguramente ya sabéis, Radicalmente es un espacio mensual que ofrece Fundación Radica enfocado en un tema en concreto cada mes. Y dentro de este programa mensual de actividades hay conferencias, hay conversaciones y hay prácticas de Yoga Sensible al Trauma y de meditación. Así que hoy estamos aquí para la práctica de Yoga Sensible al Trauma relacionada con el tema del mes, que es la memoria. Y la práctica va a estar enfocada en la disociación. Ahora veremos con Caroline que ofrecerá la práctica. Gracias por ello, Caroline, y vamos a ver más sobre ello. Así brevemente, solamente para los que no me conozcáis, comentaros que mi nombre es Cándida Vivalda. Colaboro con Radica bien en la parte de Yoga Sensible al Trauma y formaciones. Y también colaboro en la creación de este programa Radicalmente. Suele estar María Macaya en estas sesiones. María es la presidenta y fundadora de Radica, pero hoy por temas personales de fuerza mayor no puede estar. Así que estaré yo coordinando esta sesión. Como os decía, la va a ofrecer Caroline. Y Caroline es profesora de Yoga y también está formada en Yoga Sensible al Trauma con la Fundación Radica. Está formada y ofrece sesiones de Yin Yoga también y de Yoga para embarazadas. Y justo en este momento, con Caroline estamos también juntas en la formación de Yoga Sensible al Trauma avanzado de la Fundación Radica. Así que creo que eso es todo de momento como introducción. Y cuando quieras, Caroline, puedes empezar la sesión. Voy a destacarte y puedes empezar cuando quieras. Vale. Bueno, muchas gracias Candida por introducirme y gracias por el espacio para estar aquí con vosotros, vosotras hoy. Y tener la oportunidad de practicar y de enseñar lo que es el Yoga Sensible al Trauma. Entonces, como vos comentaba Candida, el tema de hoy es la disociación. Y vos voy a hablar un poquito de lo que es y de también su relación con el trauma. Entonces, la disociación es un proceso mental donde una persona se separa de sus pensamientos, sentimientos, recuerdos, percepción o identidad sensorial. Y bueno, puede ser un proceso totalmente normal, que incluso vamos a vivir cada uno quizás varias veces al día, en el sentido de calidad de absorción. Cuando, por ejemplo, estamos leyendo un libro o viendo una película, lo que sea, y que estamos tan absorbados por lo que estamos haciendo, que no vamos a prestar atención a nuestro alrededor. ¿Vale? Eso sería normal. Pero en los casos de trauma, la disociación se convierte un poco en una forma de vivir, ¿no? Y ahí es más bien una respuesta a un mecanismo de defensa que tenemos todos los seres vivos, incluso los animales, a, bueno, luchar, huir o congelarnos delante de una amenaza. Entonces, ahí la disociación es como una forma de escapar de forma mental, porque en el momento del evento traumático no fuimos capaces de escapar físicamente, vamos a decir. Y bueno, sería un mecanismo para afrontar el sufrimiento relacionado con el trauma, con el evento traumático, y este sufrimiento tiene todavía, bueno, se manifiesta en nuestro presente, en nuestro cotidiano. La disociación tiene también mucho que ver con la memoria, ¿no? Porque también cuando, bueno, la experiencia del evento traumático, cuando pasó, luego se va a dividir y se va a fragmentar, de modo que nuestras emociones, o que los sonidos, las imágenes, nuestros pensamientos, o incluso sensaciones físicas, toman vida en el presente y nos generan miedos, ansiedad, estrés, culpabilidad, vergüenza, incluso dolores físicos, ¿no? Varias cosas. Bueno, hay distintas formas de disociación, distintos niveles y distintos síntomas, ¿no? No os voy a decir todo, pero para deciros algunos, por ejemplo, la ausencia de emoción, la falta de reacción, o la falta de conciencia corporal, incluso a veces la pérdida de sensibilidad al dolor. También pasa muchas veces que la persona se siente como desconectada de su propio yo, de su cuerpo y de las personas o del mundo alrededor. También puede ser forma de amnesia o incluso pérdida de sensibilidad de toda una parte del cuerpo, incluso pérdida del habla, ¿vale? Estos son distintos ejemplos. Estos son distintos ejemplos y lo que sabemos sobre la disociación es que uno de los primeros pasos hacia la recuperación va a ser volver a sentir, nombrar e identificar lo que pasa por dentro. Por eso yo la sesión de hoy he decidido enfocarla sobre todo en la interocepción, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de percibir el estado interno de nuestro cuerpo. La sesión va a ser en silla. Entonces, si queréis participar, practicar en la sesión, es un buen momento para coger una silla, que tengáis cualquier tipo de silla con un respaldo. Os voy a comentar algunas cosas sobre el yoga informado, el yoga sensible al trauma, para los que no conocen, ¿vale? Primero tenéis la opción de dejar la cámara apagada o encenderla, lo que vos resulte más cómodo, como vos decía Candida. También podéis participar o simplemente mirar. Yo vos voy a dar varias opciones, muchas veces dos o tres opciones. Tenéis la posibilidad de probar todas las opciones, de escoger la que vos vaya mejor en el momento presente, o si no sabéis cuál elegir, podéis hacer la misma que estaré haciendo yo o quizás la primera que haya dicho. Pero no hay ninguna que sea mejor que la otra. Es solamente para ir probando y ver qué vos parece más cómodo, qué vos va mejor en este momento. Bueno, creo que le he dicho todo. Bueno, mi nombre es Caroline y como seguramente habéis notado, soy francesa, entonces si a veces pronuncio mal o digo alguna palabra, bueno, para que lo sepáis. Y la sesión va a durar como 25 minutos, algo así, ¿vale? Luego tendremos un momento con Candida para compartir dudas, preguntas. Así que nada, si vos parece bien, yo creo que le he dicho todo sobre el tema. Podemos ir empezando. Yo voy hacia atrás para que me veáis bien en la silla. Bien. Y aquí podéis tomar un momento para ajustar vuestra postura, tu postura. Quizás decidiendo apoyar tu espalda en el respaldo o no. Quizás apoyar la planta de tus pies en el suelo y a lo mejor tus manos en tus piernas o bien a lo largo de tu cuerpo. Y a lo mejor antes de empezar te apetece tomar un momento para mirar el espacio en el cual te encuentras hoy. Quizás mirar hacia un lado, hacia arriba. Hacia abajo, hacia el otro lado. Y simplemente observar colores, la luminosidad, algunos objetos. Y cuando te va bien, quizás volver a tu centro, buscando esta postura de centro. Y aquí a lo mejor te apetece llevar las manos en el abdomen o bien en el pecho o quizás una mano en cada una de tus partes de tu cuerpo, pecho y abdomen. A lo mejor quieres mantener los ojos abiertos con la mirada relajada en un punto o quizás te apetece cerrar los ojos, lo que te vaya mejor. Y aquí, la invitación es llevar la atención hacia las manos. Quizás observar las texturas que tienes debajo de tus manos, la textura de tu ropa. Observar si es una textura suave, jugosa, si te gusta o no. Quizás también puedes llevar la atención hacia la temperatura. A ver si notas algún cambio de temperatura entre tus manos. Y lo que tienes debajo de tus manos. A lo mejor puedes llevar la atención también hacia el movimiento. Quizás observando algún movimiento debajo de tus manos. O quizás no. Y está bien. Quizás puedes notar tu abdomen o tu pecho que están subiendo y bajando con tu respiración. Y cuando te va bien a tu ritmo, puedes ir soltando tus manos, si las tenías en el pecho o en el abdomen. Y quizás, si tenías los ojos cerrados, ahora quieres volver a abrirlos. Y a lo mejor quieres empezar a conectar con una de tus manos. Quizás empezando con estirar tus dedos. Quizás estirando un dedo después del otro. O bien, quizás estirando todos los dedos a la vez. A lo mejor aquí observar si hay sensaciones en los dedos o a lo mejor en la muñeca, en el antebrazo. Aquí la opción es estirar un dedo después del otro o bien todos los dedos a la vez. Y quizás quieres seguir aquí estirando tus dedos. O quizás quieres empezar a mover tu muñeca haciendo círculos de un lado o quizás del otro. A la velocidad, al ritmo que te vaya bien. Y aquí quizás puedes escuchar algún ruido con este movimiento. A lo mejor no hay ruido. Y ya está bien. Quizás quieres seguir con este movimiento o con el anterior. O quizás ahora quieres empezar a mover tu mano. Soltando la mano. Moviendo de una forma que te vaya bien. Quizás más suave o más rápido. Y a lo mejor aquí puedes notar algún movimiento de viento, de aire. Que viene cerca de tu cuerpo, de tu caja con este movimiento. A lo mejor no. Y a tu ritmo puedes ir soltando tu mano en tu pierna. Y quizás te apetece quedarte aquí en tu postura de centro. Con las manos apoyadas o sueltas a lo largo del cuerpo. Y observar si hay sensaciones en tus manos. Quizás sensaciones distintas en la mano que acabas de mover o en tu otra mano. Y quizás te apetece mover también tu otra mano. Llevando de nuevo la mano hacia ti. Quizás estirando un dedo después del otro. O bien estirando todos los dedos a la vez. Y observar si hay sensaciones aquí. Quizás en la muñeca o en los dedos. O igual en otra parte de tu cuerpo. También puedes quedarte aquí más. O empezar a hacer círculos con tu muñeca. Y a lo mejor en este lado puedes escuchar ruido o no. Y quizás seguir con este movimiento. O bien empezar de nuevo. A soltar la mano moviendo la muñeca. Y a lo mejor estás notando algo de viento. Con el movimiento que produce tu mano. O a lo mejor no. Y a tu ritmo de nuevo puedes soltar. Volver a tu postura de centro. Y quizás quedarte aquí un momento. Observando tus manos. Las sensaciones en este momento. O quizás quieres seguir moviéndote. Y con una de tus manos puedes empezar a masajear tu brazo. Empezando quizás por la zona de tu muñeca. Haciendo presiones. Más o menos suaves. Lo que te vaya bien. Y quizás ir subiendo hacia el hombro. Quizás llegando hacia el cuello. Observar lo que estás notando. En tu brazo. En tu cuello. En tu hombro. A lo mejor te apetece. Quedarte más. En una parte de tu brazo. O a lo mejor quieres soltar. Y empezar a hacer lo mismo. Con tu otra mano. Masajando tu brazo. O a lo mejor quieres quedarte en tu postura de centro. Puedes escoger lo que te vaya bien ahora. Y seguir quizás con tu masaje. Y a lo mejor ya quieres soltar y volver en tu postura de centro. Quedarte quizás aquí. O bien seguir moviéndote. Entrehazando los dedos de tus manos. Y llevando los brazos hacia arriba. Estirando tu espalda. Tus brazos. Y a lo mejor te apetece quedarte aquí. O quizás quieres inclinarte hacia uno de tus lados. Entonces, podrías quedarte aquí. O bien quedarte en el centro. O quizás alternar. Yendo hacia el lado y volviendo hacia el centro. Y aquí tienes la oportunidad de observar. Si puedes notar alguna sensación quizás en tus costados. O bien en tus hombros, brazos. O igual en otra parte de tu cuerpo. Puedes seguir moviéndote. O bien en tu postura central. O quizás te apetece soltar. Volver con las manos apoyadas. Y quedarte aquí. O a lo mejor te apetece volver a estirar los brazos. Y quizás investigar. A ver qué pasa si te inclinas hacia el otro lado. O a lo mejor te apetece quedarte sin mover. O quieres de nuevo alternar de una forma a la otra. Y a tu ritmo, cuando te vaya bien. Quizás quieres soltar de nuevo los brazos. Apoyando las manos en tus piernas. O quizás soltando los brazos a lo largo de tu cuerpo. Y a lo mejor aquí puedes notar alguna sensación que haya dejado los movimientos que hiciste antes. En tus brazos, hombros o costados. O en otra parte de tu cuerpo. Quizás ahora quieres volver a entrar hasta los dedos de tus manos. Y esta vez llevarlos detrás de tu cabeza. Con los codos abiertos. A lo mejor quedarte aquí. O quizás redondear tu espalda. Llevando tus codos hacia tus piernas. Quizás quedarte aquí. O bien volver con los codos abiertos. La espalda recta. O otra vez tienes la oportunidad de hacer una forma y luego ir a la otra. alternando de una forma y luego ir a la otra. Y aquí a lo mejor quieres dar la atención hacia tu respiración. Si te estás moviendo. Observando. Si estás inhalando. Al subir o exhalando. Y ambas formas están bien. Y si te estás moviendo. Quizás quieres bajar ya. O quizás seguir. Y bajar en cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Soltar. Volver a tu postura del centro. Bien. Y aquí tienes la oportunidad de llevar la atención hacia tus pies. hacia los dedos de tus pies. Empezando a mover los dedos de los pies. Y observar si puedes notar. Alguna sensación. Quizás. Observando la textura. Si tienes calcetines. O la textura del suelo. Si estás. Descalzo. Descalza. Observando. Descalza. Temperatura más fría. Más caliente. Una textura. Que te resulte agradable. O no. Y quizás quieres seguir moviendo los dedos de los pies. O a lo mejor quieres ahora. Llevar el apoyo. Hacia los dedos. Elevando los talones. O quizás te apetece llevar el apoyo. Hacia los talones. Elevando los dedos de los pies. O a lo mejor quieres. Ir cambiando. Llevando el apoyo hacia los dedos de los pies. Y luego hacia los talones. Tus talones. Y aquí a lo mejor puedes observar algo de. Sensación. En los pies. Tus pies. En tus tobillos. En tus gemelos. O igual. En la zona de tu tibia. O quizás estás notando algo en otra parte de tu cuerpo. O no estás notando nada. Y está bien. Y cuando te vaya bien. Si estás en movimiento. Puedes volver a apoyar los pies en el suelo. Y quizás te apetece seguir moviendo tus pies. Quizás elevando uno. Y hacer círculos. Con tus tobillos. Quizás hacia un lado. O quizás hacia el otro. O quizás moviendo delante atrás. A lo mejor puedes observar. O escuchar algún ruido. Cuando estás. Moviendo. Tu tobillo. O a lo mejor no hay ruido. Si estás moviendo. Quizás quieres cambiar. Y probar. A ver qué pasa con el otro. Pie. O quizás quieres mantener tus dos pies apoyados en el suelo. Y cuando te vaya bien. Pues volver a tu postura. Tu forma de centro. Y a lo mejor aquí te apetece ahora. Volver a masajear. Pero esta vez tus piernas. Quizás empezando a masajear. La zona de tus rodillas. Con tus manos. Con la intensidad que te va bien. Quizás te apetece empezar a subir. Hacia tus caedas. O a lo mejor te quieres quedar en la zona de las rodillas. Y aquí puedes llevar la atención. Hacia la textura de tu ropa. Hacia la temperatura. O a lo mejor más bien. Hacia tus piernas. Y quizás quieres seguir así. O tienes la oportunidad también. De elevar una pierna del suelo. Y seguir masajeando. Tus piernas. Y a lo mejor aquí. Puedes notar alguna diferencia. La pierna. Tu pierna que está elevada. Y la pierna que está apoyada. Y te va bien. Y quieres cambiar. Puedes hacerlo con el otro lado. O mantener los dos pies. Tus dos pies apoyados. Y a tu ritmo. Puedes soltar. Quizás quedarte de nuevo en tu postura de centro. O a lo mejor te apetece elevar una pierna. Del suelo. Y llévala. Hacia tu pecho. Y aquí. Puedes entrelazar los dedos de tus manos. Debajo de tu pierna. Y mantenerte en esta forma. Con la pierna doblada. El pie apuntado hacia el suelo. O a lo mejor te apetece estirar la pierna. Llevando los dedos de los pies. Hacia tu cabeza. O a lo mejor te apetece alternar entre. Esta forma y la otra. Puedes probar. A ver lo que. Te resulta más cómodo. O que va mejor en este momento. Y quizás quieres soltar ya. O quedarte aquí. Y soltar en. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Y aquí tienes la oportunidad de quedarte en tu centro. O quizás volver a hacer lo mismo. Con la otra pierna. O bien repetir. Con la misma pierna. Entrelazando tus dedos de las manos debajo de la rodilla. Elevando tu pierna. Y quizás aquí te apetece quedarte en esta forma. O quizás en esta forma. Con la tu pierna estirada. O quizás. Te apetece. Estar en movimiento. Estirando. Y doblando. Tu pierna. Bien. Y cuando te va bien. Puedes volver a apoyar. Tu pie. En el suelo. Si lo tenías elevado. Y a lo mejor quedarte aquí. O de nuevo. Elevar una de tus. Piernas. Y apoyar tu tobillo. En la rodilla opuesta. Y aquí tienes la oportunidad de quedarte aquí. O bien de inclinarte hacia tu pierna. Y observar aquí las sensaciones. Quizás sensaciones en tu cadera. O quizás en otra parte de tu cuerpo. Y puedes volver ya a tu postura de centro. O bien quedarte aquí. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Volviendo a tu centro. Y quizás quieres volver a hacer lo mismo con la otra pierna. O bien repetir con la pierna que acabas de hacer. O quedarte aquí. Y yo voy a hacerlo con la otra pierna. Y quizás en este lado te apetece quedarte en una forma más alta. O quizás te apetece inclinarte hacia el centro. Hacia adelante. Hacia tu pierna. Y de nuevo. Lleva la atención. Hacia las sensaciones quizás en tus caderas. Y cuando te va bien. Volver a encontrar tu postura de centro. Y aquí tienes de nuevo la oportunidad de llevar una de tus piernas hacia el pecho. Y quizás coger tu tobillo con las manos. Con tus manos. O bien tu pie. Y llevar la rodilla. Tu rodilla. Hacia tu hombro. O quedarte aquí. O bien. Ir estirando tu pierna hacia el frente. Puedes decidir quedarte en una de estas dos formas. O de nuevo alternar entre doblar y estirar tu pierna. Aquí la invitación es llevar la atención quizás hacia tu cadera. O hacia la parte frasera de tu pierna. Y cuando es un buen momento para ti. Pues volver a soltar tu pie. Y quizás hacer lo mismo con el otro lado. O repetir con el lado que acabas de hacer. Haciendo tu pie o tu tobillo. Llevando tu rodilla hacia tu hombro. Y quizás quedarte aquí. O quizás ir a un estiramiento. O bien alternar entre una forma y la otra. Quizás en un lado. Se va mejor hacer una forma distinta que en el otro. Y de nuevo pues hacia la tensión. Hacia la parte trasera de tu pierna. O hacia tu cadera. Observar si estás notando algo. En estas partes de tu cuerpo. O en otra. Y a tu ritmo cuando se va bien. Pues de nuevo soltar. Volviendo a tu postura de centro. Quizás quedarte aquí. O bien apoyar una de tus manos en la rodilla opuesta. Y el brazo en el respaldo. Quizás observar lo que está delante. O quizás haciendo una torsión. Llevar la mirada hacia atrás. O quizás volver a llevar la mirada hacia delante. Y a lo mejor te apetece alternar. Llevar la mirada atrás. Y volver a fijar el cuello. Tu cuello para volver a mirar hacia delante. De nuevo. Tienes la oportunidad de escanear el espacio en el cual te encuentras. Estás observando la luminosidad. Los objetos. Quizás puedes notar algún detalle que no había visto antes. Y cuando es un buen momento para ti. Quizás volver a tu centro. Y a lo mejor te apetece hacer lo mismo. En el otro lado. O quizás te quiera en el centro. Apoyando una mano en la rodilla contraria. Si quieres volver a hacer lo mismo al otro lado. Y quizás de nuevo. Llevar la cabeza para observar lo que hay detrás. O bien mantener la mirada hacia el frente. O quizás te apetece fijar tu cabeza. Y volver hacia el centro. Arcelnando entre estas dos formas. Cuando te vaya bien. Puedes volver hacia el frente. Y quizás tomar un momento para volver a ajustar tu postura. A lo mejor te apetece apoyar tu espalda. En el espaldo de tu silla. Y volver a apoyar tus manos. O en tus pies. O en tus piernas. O bien te apetece volver a llevar tus manos. En tu estómago. O en tu pecho. O a lo mejor. Una en tu pecho. Una en tu estómago. Y quizás aquí quieres mantener los ojos abiertos. Con la mirada relajada en el punto. En frente. O si te va bien. Los puedes dejar. Y de nuevo. Como has empezado la sesión hoy. Lleva la atención hacia tus manos. Quizás quieres volver a conectar con la textura. Que tienes debajo de tus manos. Con la ropa que llevas. O con tu piel. O quizás quieres llevar la atención directamente más hacia tu respiración. Quizás con tu respiración puedes notar cómo se mueven tus manos. Apoyadas en tu estómago. O en tu pecho. O a lo mejor no estás notando ningún movimiento. Y está bien también. Y te puedes quedar aquí unas respiraciones más. Y a tu ritmo. Cuando te vaya bien. Puedes volver a abrir los ojos. Si los tenías cerrados. Y soltar tus manos. Si estaban apoyadas. En tu cuerpo. Y volver a este espacio compartido. Muchas gracias. A todas. Todos. Por. Estar aquí hoy. Haciendo esta sesión de yoga tangible. El trauma conmigo. Voy a volver hacia la cámara. Para las preguntas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Carolín. Voy a. Eso. Quitar el destacado. Clara está escribiendo. Muchas gracias. No sé si las que habéis. Participado. En la práctica. Queréis. De alguna forma. Poner un comentario. O algo. Sobre cómo os habéis sentido. Podéis ponerlo en el chat. Por escrito. Si os. Va bien. Si queréis. Y muchas gracias, Carolín. Por la práctica. De nada. No sé si quieres. Comentar algo más. Sobre la práctica. O sobre. Bueno. No sé. También sobre cómo te has sentido tú. Facilitando esta sesión. O también. Quizás. Ir un poquito más al detalle. De lo que has. Introducido también. En la práctica. Justamente en relación. Con la disociación. Sí. Bueno. Ha sido un placer. Facilitar esta sesión. Muchas gracias. A los que han estado aquí. Presente. Yo. He querido. Enfocarme. Sobre todo. En la interocepción. ¿No? En esta capacidad. Que tenemos. De conectar. Con lo que pasa. A nivel interno. Entonces. Es. Más fácil. ¿No? Vamos a decir. Conectar. Con lo que pasa. Observando. Una parte. Después de la otra. ¿No? No estar moviendo. Todo el cuerpo a la vez. Entonces. Me he enfocado. Mucho. En. Pues empezar. Quizás. Por las manos. Luego. Ir hacia los brazos. Como poco a poco. Llevar la. La atención. En. En parte. Por parte. Del cuerpo. Para que sea. Como más fácil. Llegar. Hacia. Sensaciones. Luego. Sensaciones. Pueden ser. Sensaciones. Directamente internas. Cosas que. Podemos percibir. Con el movimiento. Ejemplo. Estiramiento. O. Cuando he dicho. De elevar. La. La pierna. Del suelo. ¿No? Cuando estábamos. Masajeando. Los músculos. Pues quizás. Ahí. Notar el. El músculo. Como se contrae. Que se pone. Un poquito más. Duro. Pero también. Sensaciones. De toque. De las texturas. O de calor. De frío. He introducido. La respiración. Porque. Bueno. Es. Algo interno. Que. Es importante. Percibir. Pero en caso. De disociación. Bueno. De cualquier trauma. En general. No es algo evidente. De introducirla. Desde el principio. Entonces. Eso depende un poco. Del nivel. ¿No? Del trauma. Yo lo he introducido. De forma. Suave. ¿No? Sin realmente. Poner el enfoque en esto. Pero a lo mejor. Algunas personas. Sí que lo podían notar. Y. Bueno. He dejado claro. Que si no. No pasa nada. Sí. Yo creo que. También. El hecho de estar en la silla. Ayuda. A poder. Enfocar. En partes. Por partes. ¿No? No estar como. Por ejemplo. Haciendo. Un guerrejo. Donde ahí. Vamos a notar. Quizás. Sensaciones. Más repartidas. En todo el cuerpo. Ahí. He querido. Eso. Enfocar. Poco a poco. ¿No? Primero los brazos. Luego las piernas. Luego las caderas. Eso ha sido mi intención. Espero que. Que bueno. Que hayáis podido. Conectar con. Con vuestro cuerpo. Con. Alguna sensación. Y que. Habéis. Podido. Estar conectadas. Porque. Creo que son solo chicas. Conectadas. Con vosotras. Mismo. Y. Y con el presente. ¿No? Que habéis podido. Encontrar. Unas opciones. Que vos. Haya ido mejor. Que la otra. Y. Creo que. Ya le he dicho todo. Gracias. Te dejo la palabra. Cándida. Gracias. Gracias. Carolina. He visto que han llegado. Algunos comentarios. De agradecimiento. Que les ha gustado la sesión. También. Chicas. En cualquier momento. Si queréis. Poner. Bien. Por el chat. Bien. De silenciaros. Y hacer una pregunta. Puedes hacerlo. ¿Vale? Tenemos un espacio de 20 minutos. Ahora. Hasta la una. Y. Y cualquier pregunta o duda. Que puedan surgir. Pues podéis. Podéis escribirla. O decirla. ¿Vale? Yo voy a comentar algunas cosas más. Como. Para complementar. Un poco. Lo que estaba diciendo. Carolina. Y bueno. Primero. También. Otra vez. Darte las gracias. Carolina. Para la sesión. La verdad. Que la he disfrutado. Mucho. Y. Y a mí también. Me ha servido. Después de una mañana. Bastante. Ajetreada. Y he llegado. Como bastante acelerada. Y quizás. Con una tendencia. A. Que mi mente se iba. ¿No? Del presente. ¿No? Como con todas esas cosas. Que sé que tengo que hacer. Después de esa sesión. Con una tendencia. A esa. Digamos. Podemos llamar a disociación. ¿No? Esa forma de disociarnos. Que tenemos también. Normalmente. ¿No? Que sucede. ¿No? Estamos en un lugar. Probablemente. Está en otro. Sería otra forma. De. 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 Del trauma. ¿No? Pero. En nuestro día a día. Cómo podemos experimentar ciertos momentos de disociación. He llegado un poco con esto. Y. Sí que es verdad que. Tu enfoque. En la interocepción. Y también otros elementos. Que has usado a lo largo de la sesión. Que ahora. Que ahora. También. Quería evidenciar. Me han ayudado a. Pues poder estar aquí. ¿No? Poder estar presente con mi experiencia. Con mi cuerpo. Y con. Con este momento. ¿No? Con el momento presente. Y. Así sobre la disociación. Te agradezco mucho la. La introducción que has hecho. Quizás. Así como para complementar. Quería decir que disociar en el fondo. Como tú ya has un poco dicho. ¿No? Es un mecanismo. Protector. En realidad. ¿No? Es un mecanismo de supervivencia. Porque lo que estoy en trauma. Lo que estoy sintiendo. En mi cuerpo. En mi experiencia presente. Mi experiencia interna. Es. Demasiado duro. Demasiado doloroso. Demasiado difícil. Y entonces. Para no sentirlo. Disocio. Esa sería. La función que tiene la disociación. ¿No? Como protegerme de algo. Que no puedo. Sostener. O no puedo. Siento que no me puedo enfrentar. Porque es demasiado grande. Demasiado difícil para mí. Entonces. Claro. La disociación. Tiene que ver con. Básicamente. Estar. En otro lugar. Como tú decías. ¿No? Puede ser pues. Pues. Ir al pasado. Ir al futuro. Puede ser estar en un estado. De ensoñación. Donde realmente no estás sintiendo. Incluso. ¿No? Completamente no estás sintiendo. Tu cuerpo. Y puede tener que ver también con. La evitación. Que te puede llevar. Incluso a adicciones. O a mecanismos. Y. Y gestos y conductas. Evitativas. Que pueden ser. Por ejemplo. Las conductas de adicción. Hacer lo que sea. Para no sentir. Lo que. Lo que está presente. En ese momento. ¿No? Entonces. Es verdad que. Eso. ¿No? Como que en trauma. Hay muchos. Recuerdos. También intrusivos. Y hay muchos. Muchos. Muchas cosas. Que suceden. Que hacen que te estés. Que no estés. En el momento presente. Que estés disociada. Disociado. Del momento presente. Y en yoga sensible al trauma. Lo que. Intentamos hacer. A través de esta conexión. Consciente. Con el cuerpo. Es. Dentro de un espacio. De seguridad. Poderte. Ofrecer. Poco a poco. Progresivamente. A tu ritmo. Como Caroline. También ha estado haciendo. Y ha estado como sugiriendo. Poco a poco. A tu ritmo. Poder. Volver a empezar. A sentir. Tu cuerpo. Poder empezar a sentir. Lo que está presente. En el momento. Que estás experimentando. En tu experiencia presente. Sin que eso sea sobrecogedor. Sin que esto te sobrepase. Entonces. Hay diferentes formas. Para hacer eso. Y Caroline. Ha enfatizado. Especialmente. En la sesión. Y en lo que ha estado diciendo. La interocepción. ¿No? Lo que decías Caroline. Que es. Que. 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 Esa sesión. En. En. Todo momento. ¿No? Ese contacto. De. De. De las manos. Este. Poderte tocar. ¿No? Este. Además. Lo has hecho. De forma muy estructurada. Que también genera seguridad. Y que también ayuda. A no. Disociar. ¿Verdad? Como una estructura. Clara. Y también previsible. ¿No? Es como que. Más o menos. Se entendía. Que. Ibas primero. A una. De tus manos. Después. A lo mejor. La otra. La misma. Luego has pasado a los pies. A las piernas. Desde las manos. A los brazos. Entonces. Eso también. Esa forma. De llevar la interocepción. También. De. Digamos. De. De. De ofrecer. Cómo. Hacer. Tu interocepción. Con tu cuerpo. Ayuda. También. ¿No? Que sea una estructura previsible. Que se pueda entender. Y que haya. También. Un espacio. Donde. Te permites. También. No sentir. Porque en algún lugar. Como tú has dicho. Muchas veces. Puede que no haya sensaciones. O también. Has abierto un espacio. Incluso más amplio. De sentir sensaciones. En ese lugar. De tu cuerpo. Que estabas moviendo. Quizás. O en otra parte. De tu cuerpo. ¿No? Entonces. Creo que has dado. Como muchas opciones. De sentir. Lo que. Lo que. Lo que. Lo que había. En este momento. Entonces. La interocepción. A través. Del contacto. De tus manos. Desde el principio. ¿No? Con tu cuerpo. Con tu pecho. Con tu abdomen. A través de ese toque. Que me ha gustado mucho. De las manos. Con los dedos. Estos gestos iniciales. A través de cómo movías. Mover los pies. Mover los talones. Los tobillos. ¿No? Bueno. Todo eso. ¿No? Y. También. El contacto. La temperatura. Se ha hablado de texturas. Se ha hablado de temperaturas. Se ha hablado de contacto. ¿No? Todos elementos. Que nos ayudan. En. En la interocepción. También. Has trabajado un poco. La parte. De exterocepción. Digamos. Que es. Sobre todo. Al principio. Observar el espacio. Que también ayuda. Para no disociar. ¿Verdad? Como situarte. Desde el principio. En el lugar donde estás. Y observar luz. Colores. Elementos. Formas. Y esto también. Ayuda bastante. ¿No? Como a. De hecho. Para mí. Ha sido como el principio de la sesión. Y yo. Como te decía. Venía bastante. Con la mente. Bastante dispersa. Y. Simplemente. En un lugar que conozco. Porque es mi casa. Pero pararme. Y observar. Me ha ayudado a bajar. ¿No? Como a bajar el momento presente. Entonces. También. Los sentidos. En este caso. La vista. Pueden ayudarnos. ¿No? Los sentidos exteroceptivos. Pueden ayudarnos. Para. Para. Volver. En caso de disociación. Y de hecho. De hecho. La vista. De hecho. Incluso has hablado de ruidos. Que podías sentir. O sonidos. En algún momento. Cuando movías. ¿No? Las manos. Los pies. También. Entonces. También. A través del sentido del oído. Es posible. Y también. Bueno. Obviamente. Todo el contacto. De manos. Y tal. Eso también. Es el sentido del tacto. También has introducido la respiración. Es verdad. Pero yo he sentido. De una. En realidad. No has hablado de respiración. ¿No? Quizás has hablado de. Este contacto. ¿No? Ese movimiento. Que a lo mejor sientes. Cuando tus manos están en contacto. Con tu pecho. Y a lo mejor no lo sientes. Y me ha parecido una manera muy sensible. De poder introducir la respiración. Porque sí que es verdad. Que prestar atención a la propia respiración. Ayuda. Puede ayudar. Para la disociación. Pero. Es verdad. Que. Para algunas personas. Puede ser un gatillo. La respiración. Para otras personas. Es una sensación demasiado sutil. ¿No? Y entonces. No. 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 No ayuda. Entonces ahí también. Pues sentir. Poder sentir las sensaciones del movimiento de las manos. Que al final son sensaciones de la respiración. ¿No? La expansión y relajación. ¿O no? De hecho. En interocepción. Pasamos. Normalmente. Es más fácil al principio. Sobre todo. Sentir las sensaciones. Como más externas. O más burdas. Quizás. Podríamos decir. ¿No? Por ejemplo. Lo que tú has hecho. Las manos. Normalmente. Son un lugar. Donde es relativamente fácil. O neutro. Poder sentir sensaciones. Los pies también. ¿No? Y también. Es verdad. Que la interocepción. Se trabaja. O se siente mejor. Se cultiva mejor. Esta capacidad. Cuando estamos en movimiento. ¿No? Por ejemplo. Esto que hacías. De moverse. ¿No? Y proponías. Quizás sentir sensaciones. En el costado. O en algún otro lugar del cuerpo. O ninguna sensación. Entonces. La interocepción. Normalmente. Se siente mejor. Se cultiva mejor. En movimiento. Porque las sensaciones. Son más evidentes. ¿No? Más burdas. También hay otros elementos. Que yo creo que pueden ayudar. Bueno. Que de hecho. Forman parte de la metodología. ¿No? Por ejemplo. Hablar siempre de. Tus manos. Tus pies. Tus piernas. ¿No? Esta. Esa idea de que es. Tu cuerpo. Y enfatizar el tú. Cada vez. Ayuda. A. Otra vez. Traer la mente. A tu propia experiencia. Presente. En cada momento. ¿Verdad? Y eso también es una parte importante. De la metodología. También. Tu lenguaje. Tu tono. ¿No? Como un tono. Por un lado. Presente. ¿No? Conectado. Seguro. También. Transmitías mucha seguridad. Pero también al mismo tiempo. Como amable. ¿No? Compasivo. Yo he sentido que. En algún momento. Pues si no sentía ninguna sensación. No pasaba nada. Si quería. Repetir un mismo lado del cuerpo. Una misma pierna. Estaba bien. O si no quería hacer nada. También estaba bien. O si quería hacer otra cosa. En un momento. Pues me ha apetecido. Mover los brazos. De una forma diferente. A la que proponías tú. Y lo he hecho. Y he sentido que estaba bien. ¿No? Y creo que eso también es importante. Porque una de las otras cosas. Que trabajamos con esta metodología. Es poder reconocer. A través de la enterocepción. Lo que necesitas. Y poder te lo dar. En cada momento. ¿Qué es lo que me apetece. En este momento. ¿Qué tipo de movimiento. Le apetece. En este momento. A mi cuerpo. Sí. Y alguna otra cosa. Quizás. Estoy mirando. Los apuntes. Y alguna otra cosa. Que. Sí. Eso que has ofrecido. Diferentes formas. De cultivar enterocepción. Temperatura. Textura. Movimiento. Ruido. Sonidos. Observar. El espacio. También has ofrecido. Otras herramientas. También. De la metodología. Por ejemplo. La cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Sí. Y has vuelto al final. También. Que creo que es. Que es muy. Que tiene mucho sentido. En una sesión. Donde. Queremos acompañar con seguridad. Has vuelto a la misma interocepción. Que hacíamos al principio. Y creo que es muy interesante. Porque a lo mejor. Después de la sesión. Pues estás un poquito más presente. Puedes sentir quizás. Algo diferente. En este contacto de tus manos. Con tus. Con tu pecho. Y tu abdomen. O a lo mejor. Al final de la sesión. Puedes sentir quizás. O no. Ese movimiento. La respiración. Pero creo que siempre es. De hecho. Has ofrecido esto. Como esta vuelta. Este lugar inicial. Y también has ofrecido siempre. La posibilidad. De estar en tu centro. Lo decías así. En tu centro. En este lugar. Que al final. Es como un lugar seguro. Al que volver siempre. Tus manos encima de tus piernas. Así que. Básicamente. Lo que hacemos. Es. En esta metodología. Es. Para trabajar. Con la disociación. Poder. Ofrecer un espacio. Donde. La persona. Pueda reconectar. De manera. Progresiva. Y segura. Con las sensaciones. Y las sensaciones. Al final. Son lo que te conecta. Con lo que estás viviendo. ¿No? Sintiendo en tu experiencia. En el momento presente. Es. Es. Quizás. En meditación. Se habla de fortalecer. El observador. ¿No? Fortalecer. Esa. Esa. Esa parte. Esta capacidad. Que tenemos. De. Observar. Nuestra experiencia. ¿No? De observar. Y de sentir. Qué es lo que estoy sintiendo. En mi cuerpo. Qué es lo que estoy. Experimentando. ¿No? Sí. No. No. Sí. Y tú hablabas también. De la disociación. Como de una disociación. Entre pensamientos. Emociones. Y experiencia. ¿Verdad? Y al final. Lo que. Lo que. Lo que cultivamos aquí. Es. Volver a la integración. Volver a la integración. ¿No? Que sería lo contrario de disociación. Volver a la integración. Y poder. Efectivamente. Estar. Con lo que está presente. En tu experiencia. Como repito. De manera segura. Y de manera. Progresiva. Poder estar en el momento presente. No sé si quieres. Añadir algo más. Caroline. Y si no. Veo que. Vale. Están preguntando. ¿Dónde podremos ver la sesión nuevamente? Me gustaría volver a realizarla. Vale. La puedes ver. La colgaremos. En unos días. Posiblemente. Dos o tres días. A lo mejor el viernes. De esta semana. O como tarde. Creo que el lunes. De la semana que viene. En el canal de YouTube. De la Fundación Radica. Así que puedes. Entrar ahí. Y puedes volver a realizarla. Y. Y creo que también. Gracias por preguntar esto. Porque creo que también. Es interesante. Volver a hacerla. Después también. De haber hablado. Del porqué. De ciertas cosas. ¿Verdad? Quizás es interesante. Luego ver. Cómo. Cómo Caroline. Ha estado aplicando. Y con. Como el sentido. Que estaba detrás. De diferentes cosas. Que ha estado haciendo. Sí. Yo creo que. Tienes toda la razón. La razón. Candida. En este sentido. ¿No? Que la primera vez. Igual que. Vas a. A. Practicar. Una sesión de yoga. Sensible al trauma. Quizás no vas a. Conectar mucho. ¿No? Pero luego. Más. Prácticas. Este tipo de. De sesión. Y más. Vas a poder. Conectar realmente. Con tu cuerpo. Con tus sensaciones. Con lo que necesitas. Con. Bueno. Vas a entender. Las opciones. También. De otra forma. ¿No? Igual al principio. Vas a elegir la opción. Que. El facilitador. Está haciendo. O la primera. Pero luego. Cuando. Te resulte más. Fácil. Escucharte. Y ver lo que necesitas. En el presente. Pues tú. Quizás. Vas a querer hacer. Otra opción. Que quizás no haya dicho. Y que te vaya mejor. En este. En este momento. Pero eso es. Poco a poco. Es. Trabajar con. La escucha propia del cuerpo. La interocepción. Y. Y bueno. Creo que sí. Que estas sesiones. Son. Tienen muchos beneficios. Para. Para todos. Y bueno. Bueno. Como vos invito. ¿No? A. A practicarlas. Y. Y bueno. Si queréis. En. En el canal de YouTube. De Radica. Tenéis. Varias. Sobre. Otras. Temáticas. Así que. Bueno. Los invitamos. A verlas también. Y creo que. Candida. Lo has dicho todo. ¿No? Sobre la metodología. Lo que. He querido introducir. Sí. La postura centro. La seguridad. El hecho de. De crear seguridad. Observando el espacio. Analizar. Enfocarse en una parte. Ver cuerpo a la vez. Centramiento. Siempre ofrecer. La posibilidad de volver. A una postura donde. Te vas a sentir segura. Y vas a poder volver. A conectar con. Con tu cuerpo. Con tu espacio seguro. Para quizás. Volver luego a hacer. Los movimientos. Las formas. Ofrecidas en la sesión. A otro momento. Bajando. Y luego volver. A juntarse. A la práctica. ¿No? A la sesión. Sí. Gracias. Caroline. Sí. Quizás. Sí. Justo lo que estabas diciendo. De las opciones. Quizás. La última cosa. Que podemos. Enfatizar. ¿No? Que probablemente. Si no has practicado. Esta metodología. Nunca. Te habrás sorprendido. A lo mejor. De que siempre. Ofrecemos. Diferentes opciones. O más de una opción. ¿No? Es decir. Esto también está muy. Relacionado. Con el tema. Bueno. Está relacionado. Con diferentes aspectos. Pero para. De la metodología. ¿No? Pero. En concreto. Para hoy. También. Para lo que estamos diciendo. De la interocepción. Está relacionado. Con. Poder. Observar. Lo que sientes. En cada una de estas formas. Que Caroline. Por ejemplo. Ofrecía. Y poder. Desde. Esta capacidad. Interoceptiva. De sentir. Pues. Decidir. Qué es. Lo que en este momento. Se siente mejor. Para mí. Y me va mejor. ¿No? Entonces. Es otra forma. También. De. Cultivar. Tu propia capacidad. De. Como decías tú. Poderte dar. Lo que necesitas. En base a lo que estás sintiendo. Y también. Has ofrecido. Que es muy útil. Sobre todo al principio. Cuando practicas. Esta metodología. Si es la primera vez. Poder. Hacer. La primera forma. Que tú sugerías. ¿No? Como. Si no sabes muy bien. Qué elegir. Puedes hacer lo primero. Que yo sugiera. O también. Puedes hacer lo mismo. Que esté haciendo yo. ¿No? La misma opción. ¿No? O si no. También. Puedes. Elegir. Sentir. Probar. Todas las opciones. Y elegir por tu cuenta. La que. La que desees. ¿No? Y esto. Es un trabajo que tiene que ver con la interocepción. Con cultivar tu propia capacidad de darte cuenta de lo que necesitas en cada momento y podértelo dar. Y empoderamiento también. Poder elegir. Poder decidir sobre lo que prefieres o no hacer en cada momento. Si hay alguna pregunta podemos. Podría dedicar un par de minutos para responder. Y si no podemos. Cerrar la sesión. Han sido muy puntuales. Esas sesiones normalmente son de una hora. Así que. Sí. Yo creo que. Que podemos. Ir cerrando. Dándolas gracias a todas las que os habéis unido. Y también todas. Todos. Todos los que veréis. Esta sesión en diferido. Ojalá. Ojalá. O sea de utilidad. Gracias. Gracias a ti. Clara estaba comentando. Gracias por la práctica y la explicación. Ok. Y gracias, Caroline. Gracias, Caroline. Por. 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 Crear esta práctica y para compartirla con nosotras. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Jadika. Y gracias a todas vosotras. Y los que lo vais a ver en diferido. Exacto. Adiós. Adiós. Chao. Adiós. Adiós. Lozón. Gracias por ver el video.